Estoy muy confundida y solo quiero ir a casa ¡Oye! Calma tus woes, niña woe Algunos aprenden con presentaciones tetrales Pero otros aprenden con intervención musical En tiempos ancestrales existían los Wonderbolts El general Firefly, Mulcalvo y Compasión Reunió a todos juntos en un vuelo a unidad Haciendo acrobacias las mejores del lugar El almirante Weather y hay otra Purple Dark Les dieron a los Wonderbolts a cero y algo más El almirante Fairfly y en general Flash A los Volts, sí, les enseñaron a volar El comandante Easy Glider fue la crema del pastel Y a los Volts les dijo cómo aprender todo de él Wonderbolts, sí, Wonderbolts, oh Wonderbolts, sí, Wonderbolts, oh Este es el rap histórico de aquellos Wonderbolts Bueno, ¿entendiste? Sí, Pinkie Pie Wiki, 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 general, aquí, coronela Ya son los Wonderbolts y algo que rima con eso Eso estuvo terrible